Muere mamá por descuido de sus hijos en San Antonio, Texas. La mujer era discapacitada y no recibía las atenciones que debía, por lo cual ahora sus hijos están bajo arresto por cargos de lesiones a una persona. Delito grave en esa entidad, por lo que continuarán las investigaciones para ver si se actualizan las acusaciones, informó el portal de noticias de New 4 San Antonio. Las autoridades han revelado que cada uno de sus hijos tenía tareas específicas para cuidar de su madre. Sin embargo, desatendieron cada una de las recomendaciones de los doctores y estos recibieron el aviso de que estaba mal de salud, por lo que fueron para ver lo que les sucedía, pues tenían un dispositivo para monitorearla. Los hoy arrestados y acusados son en orden de edades Oscar Domínguez, de 37 años, Roxana Carrero, de 24, y Pedro Luis Carrero, de 18, quienes se encuentran presos en la cárcel con una fianza que ha sido fijada por 85 mil dólares. En espera de que se investigue, y un juez decida su situación, que no se ve nada alentadora. La víctima fue identificada como Patricia Martínez, quien tenía 58 años de edad y fue trasladada al hospital ya que presentaba una insuficiencia renal en estado avanzado. No logró superarla y fue declarada muerta el sábado por la tarde.